Esta es mi última voluntad y testamento. No tengo mucho que dejar. Todo cuanto tengo es mi historia y la escribo ahora que aún puedo recordarla. Me llamo Benjamin. Benjamin Button. Y nací en extrañas circunstancias. Mientras los demás se hacen mayores, yo me hago más joven. ¿Estás listo? ¡Aquí está! Es una película sobre la vida. El viaje de un hombre desde su extraño nacimiento hasta su muerte. Es un proyecto en el que te tienes que implicar profundamente, porque va a tardar mucho en realizarse, cuyas exigencias son muy intensas. El proyecto lleva a mi alrededor durante años. Aparecía y desaparecía. Enfatiza de una forma muy hermosa la idea de que con la edad, literalmente, muchos caminos se encuentran. En 1996 o 1997, el proyecto era propiedad de Ray Stark. Nosotros nos implicamos en los 90, pero no se llegó a nada. Pasó el tiempo y, de vez en cuando, un actor o un director demostraban algún interés, pero volvía a languidecer. Pensé que sería uno de esos guiones de los que se habla mucho y no llegan a realizarse, y nadie entendía por qué. Es una historia mágica y una idea que nos fascinaba. Pensar cómo sería envejecer hacia atrás. Había muchos borradores del guión escritos antes de que yo llegara. Creo que ha habido cuatro o cinco guionistas. No he leído ninguno de sus guiones. Investigué las razones de Fritzgerald para escribir el relato. No quería hacer algo que mancillara su memoria. Pero creo que para él fue algo frívolo. Y eso consiguió que me sintiera más libre a la hora de escribirlo. El mayor obstáculo para cualquier interesado en el proyecto era que parecía obvio que se necesitarían cinco o seis actores para interpretar a Benjamin Button. Se convirtió en un problema porque no parecía un papel para una gran estrella de cine. ¿Y para qué están las servilletas, señor Benjamin? Se hubieran necesitado tres o cuatro actores diferentes, viejos y jóvenes. No solo Benjamin. Benjamin rejuvenece, pero el resto de actores envejece. Cuando la tecnología alcanzó a la historia y David entró en el proyecto, todo cambió. Para ser sincero, no tenía idea de cómo hacerlo. Si iba a ser ordenador, niños maquillados o lo que fuera. Suponía que la solución nos darían los ordenadores. ¿Cómo se hace algo así? ¿Cómo conseguir que un hombre de metro y medio parezca Einstein o Yoda? Tendría que ser alguien con aspecto de gnomo arrogado y marchito. Entonces Brad me llamó y me dijo, lo haría si consiguieras que interprete al personaje toda, toda la película. Le dije, por supuesto, solo es tecnología, pura técnica, ya lo resolveremos. Es lo mejor que sabe hacer, manipular, subvertir y pervertir la última tecnología para crear sus malignos dispositivos. No conozco a nadie que sepa más sobre los últimos avances en tecnología digital. No la usa al azar, no iba a ciegas. La domina para que lo que vea sea real, más allá de toda duda. No hay una capa de maquillaje entre el personaje y el público. La interpretación humana está considerada como el santo grial de la creación digital. Todo el mundo le tiene miedo porque es un reto muy grande. ¿Cómo hacerlo? Lo creamos todo desde cero. Introdujimos grabaciones de la interpretación de Brad en el sistema para poder crear el programa. Y eso supuso muchos meses de trabajo. Creamos imágenes del aspecto de Brad a esas edades. Y después las añadimos a un cuerpo apropiado a su tamaño. Es una de esas historias que demandan lo último en tecnología, aunque en algunas partes del proceso el trabajo era muy simple, porque no había otra forma de hacerlo. Grabábamos a Brad para capturar sus expresiones faciales, esperando poder añadirlo a la actuación de otro actor que llevaba una capucha azul en la cabeza. ¡Levanta como Lázaro! Nunca se me ocurrió pensar que sería mejor si se trataba de un actor muy conocido, para que el público pensara, sé quién es, de qué le conozco. Es muy emocionante ver que es Brad. Y hablamos de alguien cuya imagen es imposible no ver cada pocos metros en el mundo civilizado. Literalmente cada 10 segundos. Ahí está, subiendo a la moto, quitándose el casco, tomando un helado. Su imagen está muy presente y eso sorprendentemente nos ayudó. El trabajo de Brad ha sido asombroso. Yo estaba allí sentado, viendo el trabajo de Brad y pensando, no estoy seguro de que vaya a funcionar. Llevábamos el material a la sala y era perfecto, pero no era capaz de verlo mientras rodábamos. David sí podía, sabía que lo estábamos haciendo bien. ¡Karen! ¡Levántate! Venga. Ahora el Señor te ayudará al resto del camino. Él ayudará a este anciano a caminar sin que tenga que utilizar una muleta o un bastón. Él te ayudará a caminar gracias a la fe y a la inspiración divina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos trataban este proyecto como si fuera su propio hijo. Esta película es Benjamin Button. Ese bebé en la puerta. Por eso es tan especial. ¿Vale? ¿Vale? ¡Aleluya! 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 ¡Oh, esto es obra del Señor! Espero que no le haya hecho nada. Creamos un bebé mecánico, que se ve al principio de la película. Es un recién nacido. Mi idea era que pareciera un perro sarpey. Le pusimos un montón de pequeñas arrugas y manchas de edad. Fue muy divertido. ¿Se va a morir? Mientras hacía las pruebas de maquillaje, estaban construyendo el bebé mecánico. Me acerqué, lo vi y pensé, ¡qué cosa tan fea! Era horrible. Pero día a día, cuanto más lo miraba, más me gustaba. Llegué a encariñarme con cada uno de los actores, aunque el resultado solo era consistente cuando sobreponían la cara de Brad. Todo el mundo se siente distinto de una forma o de otra. Este guión es la expresión definitiva del amor incondicional. Cuando tu ciclo acaba, ¿qué haces? Abandonas este mundo. Así es la vida. Pero lo mejor de la vida es amar todo lo que puedas mientras dure. ¡Oh, santo Dios! ¡Esclavadito a mi exmarido! Yo no sabía que era un niño. Creía que era un anciano en el ocaso de su vida. ¿Qué edad tienes? Siete, pero aparento mucho más. Siete, dice. Eres un niño diferente. La gente jamás va a entender lo diferente que eres. Benjamin, te veo muchísimo más joven. Y un día conocí a la persona que cambiaría mi vida para siempre. Mientras trabajaba, no podía dejar de pensar en Benjamin Button. Es un marino que trabaja en un remolcador. Y pensaba, mi vida es como remar río abajo o hacia una cascada. Puedes luchar contra ello o disfrutar del viaje. Remar y observar. El remolcador se llamaba Júpiter. Pero David se enteró de que yo soy seguidor del Manchester United. Así que el barco se llama Chelsea. Solo para fastidiarme. Rodamos el remolcador durante una semana o dos en Morgan City. Mientras Don Bart y su equipo estaban aquí, construyendo enormes decorados. Frente a nosotros tenemos una pantalla azul de seis pisos y una réplica del remolcador de 27 metros en un gimbal de seis pisos. Y mucha agua, explosiones. Es una auténtica película de Hollywood. ¿En qué otro lugar puedes hacer algo así? Solo construir esa estructura fue una auténtica película. Tiene que hacer muchas cosas. Deslizarse por el río Mississippi, balancearse como si estuviera en el océano y también subir y bajar como si fuera mucho más pesada para que el barco se elevara a seis metros en tres segundos. Un metro por segundo, con el actor protagonista encima, a la máxima altura. Está a 12 metros del suelo. Hay que considerar la seguridad, la funcionalidad y el realismo. La historia es lo más importante. Era vital que todo pareciera real y que no nos alejáramos de la historia. Tenía que resultar pero sí mil. Rodaron el barco y tuvieron que crear el resto. En el Mississippi estamos en 1932. Mientras viajan hacia Moors Mac, llegamos a 1942. Y en el océano Atlántico estamos en 1945. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has beneficiado a una mujer? Nunca. ¿Nunca? Que yo sepa, no señor. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que llevas en el mundo sabe Dios cuántos años y que nunca te has beneficiado a una mujer? Vaya, es lo más triste que he oído en mi vida. Yo no pensaba que fuera imprescindible que hiciera esta película. Parecía una elección un poco obvia para mí. Pero mientras cenaba con Fincher y me explicaba lo que quería hacer, vi que sus ideas eran muy interesantes. Asuntos que parecen frívolos, pero que son momentos muy importantes cuando te paras a considerarlos. Confío plenamente en él y no parecía una mala forma de pasar un año. ¿O dos? Cuando hablamos del amor, a menudo caemos en estereotipos porque se trata de un sentimiento muy complejo y contradictorio. Pero a David no le asustan las contradicciones. Es muy cínico y cuando un cínico se enfrenta a asuntos del corazón, su forma de abordar el tema es muy interesante. Primero dijo lo que no quería que fuera, una balada de codependencia. ¿Tú me completas? Es una bonita idea, pero es infantil. David buscaba otra cosa. Soy un gran admirador de Cate Blanchett. Leí el primer guión hace 16 años. He trabajado un año escribiendo con Eric y me sorprendió que en nuestra primera reunión Cate fuera capaz de entender mucho mejor que yo misma el material que habíamos escrito. Me enamoré de la película en cuanto leí el guión. El hecho de que sea la voz de Daisy desde los 6 años hasta los 86. Hay algo de mí en cada parte de Daisy. Tiene mi rostro desde los 17 años. Es una oportunidad única y un enorme desafío porque tienes que enfrentarte al intenso egoísmo, al narcisismo propio de la juventud. Dios mío, estoy aquí. Venga a hablar. No, no, me encanta escucharte. Es la parte más dolorosa de interpretar. Cuando pienso en mi adolescencia, sobre todo ahora que soy madre, creo que es una edad terrible, egoísta. Algo de lo que te alejas cuando vas madurando. Durante dos semanas hicimos pruebas de maquillaje con Katie Brad. Trabajamos con Colin Callahan, que se ocupaba de la peluquería. Envejecimos a Brad hasta los 62 años, desde una edad de 45. En ese punto, lo único que hacía era pintar manchas de edad aquí y allí para envejecerle un poco, utilizando la goma de envejecer. Se empolva y crea sarrugas en su propia piel. Que todo quede bien, todas las pequeñas diferencias, que las manchas fueran todos los días del mismo color. Es una locura. Kate es quien más envejece. De 40 a 85 años. Tiene unos pómulos magníficos, son alucinantes. Es el maquillaje más difícil que jamás he hecho, porque es imposible envejecerlos. Intentaba poner arrugas y quedaba ridículo. Así que al final terminé dejándolos igual y concentrándome en envejecer la boca y el cuello. Kate es estupenda. Nos decía, ¿podéis añadir más líneas de expresión para que parezca más triste? ¿Más arrugas? ¿Qué se siente al hacerse más joven? Nuestro trabajo en esta película consiste en hacer que Brad Pitt y Kate Blanchett parezcan 20 años más jóvenes. Hacemos lifting digitales. Lo llamamos MCD, Mejoras Cosméticas Digitales. Podemos quitarle a una persona 20 años o ponerle 10. En el caso de Kate, gran parte del trabajo estaba hecho. Reunimos cuantas fotografías pudimos de toda su carrera. Consultamos con un cirujano plástico. Estudiamos las fotos y hablamos de los cambios producidos en su rostro. Eso ayudó a los artistas digitales a modificar su rostro y a rejuvenecerla. Una de las ventajas es que contábamos con muchas referencias fotográficas. La carrera de Brad es ya muy larga, así que pudimos utilizar imágenes de Telma y Luis, el río de la vida, en las que tienen la misma edad que queremos alcanzar. Esas técnicas ayudan a contar la historia de una forma nueva. Si querías retroceder 20 años, había que añadir la frase 20 años antes. Ahora tienen el aspecto que tendrían con 20 años menos. Es una ayuda para el director y para los guionistas, que pueden escribir historias que sean factibles visualmente. Cuando escribes una historia de amor, la primera regla es un final feliz. Pero eso aquí no funciona. Lo importante es mantener el anhelo. Nada es para siempre. Algunas cosas sí lo son. Trata sobre el paso del tiempo. Lo mejor es disfrutar de lo que tienes ahora. Esta historia es una elección muy interesante para David. Y me intrigaba, porque no hay un villano tangible, ni un asesino en serio. El auténtico antagonista es el tiempo. Aunque no hay asesino en serie más prolífico que el tiempo. La mortalidad, el cruce de caminos entre el arrepentimiento y la esperanza. La vida la marcan las oportunidades. Ya no somos unos niños, Benjamin. Incluso las que dejamos pasar. La vida es así. La gente muere. Es algo natural. Las personas son sustituidas por otras. Pero algunas cosas permanecen contigo. Cuanto mayor me hago, más aprecio a mis amistades. De eso se trata de la gente con la que trabajas. Y disfruto enormemente con estas personas. Finch y Eric han dado forma a una historia elegante que acepta la idea de la propia muerte. La película habla del amor y de la pérdida, de esos momentos en los que eliges la esperanza o el remordimiento. Cuando Fitzgerald escribió la historia, su enfoque era mucho más cínico. Lo que él quería destacar es que los jóvenes malgastan la juventud. Y esta historia dice que, si vives tu vida plenamente, no importa si la vives hacia adelante o hacia atrás. Es un viaje y reconocer esa sabiduría es parte importante de ese viaje. Creo que me hace sentir más joven. Ese es el impacto que producirá esta película en el público. Te pone en contacto con ciertos momentos de tu vida que son los que te definen. Todos sabemos que en algún momento tenemos que morir. Dedicamos mucho tiempo a mantenernos ocupados para no tener que pensar en la muerte. Creo que es una auténtica historia de amor. Y hemos intentado alejarnos de la representación habitual del amor. Me gustan Romeo y Julieta y Wessey Story. Pero la expresión del amor en la narrativa cinematográfica no es solo eso. No puede serlo. No puede serlo. No puede serlo. Gracias por ver el video.